Jesús Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Jesús tú eres el Señor Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Que mi vida cambió Que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió